Hola chicas, buenos días, ya hoy es jueves Hoy es jueves, hoy hay un montón de cosas que hacer Disculpen el chiqui chiqui chiqui, es el ventilador que está sonando En esta ocasión voy a estar armando este... Es una zapatera Smart de la línea de BetterWeb Llevo un montón de tiempo con esa zapatera guardada Y no la he armado por desidia Siempre estoy de que le voy a decir a mi esposo Ármamela porque quiero grabar un video de cómo se arma y cosas así Pero entre una y otra cosa la verdad pues no nos da el tiempo Se nos olvida y ya queda así al olvido Así que hoy me voy a animar a armarla yo sola a ver qué tal me va Y pues chicos con esto comenzó el vlog del día de hoy Y pues ya les voy a estar enseñando qué onda No inventen chicos, qué batalla es armar esta cosa No inventen, miren, va así No, 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 llevo una hora con esto O sea, tuve que poner un tutorial para ayudarme a ver cómo No, no es difícil armarla Lo que es complicado es, vean cómo queda Lo que es complicado es de que queda como no demasiado estable O sea, se tambalea No, no, o sea, voy a ver con la marcha qué tan útil es Pero qué complicada es de armarse O sea, definitivamente se tiene que armar con dos personas Ahorita les muestro cómo queda puesta Miren, así queda la zapatera Como pueden ver, bastante útil Realmente que sí Es como esa angostita, no ocupa mucho espacio Y pues ya tenemos acomodados aquí a la mano los zapatos Ya que le vas agarrando el truco ya es más fácil Yo les recomiendo que primero pongan la primera pieza así acostada Inserten todos los tubos y los aprieten bien Y ya después pongan esta Van insertando y le van pegando así Para que se vaya quedando firme y no se zafen Y ya chicos, una vez Este lo armé rapidito, en menos de 5 minutos No podía conmigo esta cosa Una vez que le agarras la onda, ya queda Bueno chicos, ustedes aquí en los vlogs van a poder ver las primicias Ya me llegó pedido de Belcorp y me llegó pedido de Abond Pedido C3 de Belcorp y C4 de Abond Vean, son un montón de productos Un montón, un montón de productos Ya les voy a estar haciendo videito Ay, se me salió este Y mi representante me regaló este por el día de San Valentín Que es un efecto detox equilibrado, aroma exclusivo Nectarina, es de durazno Ay, qué rico Es de la línea de Spa de Level Así que pues este fue mi regalito de mi representante del 14 de febrero Y pues esperen próximos videitos chicos Hola chicas, buenos días Hoy estoy en viernes Ya no pude grabar el jueves Tuve que grabar el viernes Así que el colaborativo con las chicas hermosas Se pospuso un poco Lo van a tener el domingo Pero hoy sí ya me puse a grabar Tengo que grabarles varios videitos Y pues ahorita ya me estoy alistando Ya para poder grabarles Me voy a lasear el cabello Me voy a poner mis uñas Acá tengo un montón de uñas Las tengo todas revueltas Porque a mí me gusta mezclar estilos Entonces hagan de cuenta que pues voy escogiendo Más o menos los diseños que me van gustando Y es como yo me voy poniendo las uñas Y utilizo este pegamento para uñas Así que pues este es nuevo No lo he probado No sé qué tal salga Lo compré en Shopee Hoy lo voy a estar probando Y pues entonces eso chicos Ahorita pues me voy a proceder A arreglar, a alistar Para poder tenerles Contenido nuevo en el canal Voy a estar usando el protector térmico De natura chicos Este protector es muy bueno Si tiende a mojar algo el cabello Pero tiene que esperar a como que se evapore tantito Y pues que ya terminamos de grabar chicos Ya, hoy se terminó de grabar Este, hice la grabación de Mi pedido C3 de Belcorp Y mi pedido C4 de Abon Miren qué bonitos están estos Vean qué chulada de tonos Son los nuevos Hidracolor Óleo que me estuvieron pidiendo muchísimo Este, me dijeron Neve no seas malita Cómprate los Hidracolor Óleo Para probarlos La presentación me encantó Y pues me conseguí estos dos tonos Quiero probar uno aquí con ustedes Déjenme voy por mi desmaquillante Ya los pude poner ahí este Más acomodaditos Vean esto Vean cuántos swatches les hice para La Abriendo campaña Este que traigo en los labios Es de la línea de 3 en 1 El tono malva Esta vez me tuve que conseguir Estos de la línea de Quake Que no me gustan chicos Pero no tuve tiempo de pasar a Chedraui Ya me di cuenta que solamente Venden los en Visage En Chedraui ¿Cuál nos probamos? ¡Ay! Este Este me encantó Creo que este es el tono Nude Invencible Creo que es el que traía la modelo Ay que bonito Siento que huele como a A perfume No sé Ay miren que hermoso tono Me voy a esperar tantito Porque Tiende a machar los dientes Pero este es súper bonito Me gustó mucho Luego me preguntan por mis aretitos Estos aretitos Estos aretitos me los regaló mi mamá Les cuento más o menos Cómo me realicé mi maquillaje Porque luego me preguntan Eve Qué labial traes Qué rubor traes Y todo eso Le chismeo rápido Esa es la ventaja de los vlogs Que puedo platicar con ustedes De una manera más informal Les puedo ir compartiendo Lo que voy usando Y cosas así Dudas que me van preguntando En el rostro traigo esta base Que es la que estoy probando El día de hoy Es la natural mate De Essica En los labios Pues ya me vieron Que me puse este Pero antes de ese Me había yo puesto Este De la línea De tres en uno En el tono malva Es el que traía yo antes Las sombras Me las realicé Con esta paletita Esta es la paletita De Amresi Esta de Anastasia Como pueden ver Ya está la pobrecita Súper usada Pero me encanta Chicos Me encanta O sea Me deja bien bonito El pigmento El tono Me gusta mucho 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 No me acuerdo Cuál fue el rubor Que me puse El iluminador Que traigo en esta ocasión Es este De la línea De fases de Natura Que pueden creer Que se me rompió Se me rompió Chicos Justamente el día Que les hice Un top De productos favoritos Del mes Que se me rompe Casi muero No lo he compactado O sea Lo tengo así Y así lo ocupo Pero Ay Casi me pongo a llorar Ok El delineador Que traigo puesto El día de hoy Es el de Bisú Y el lápiz de cejas Que me puse Es el de Marc Todos estos salieron En los favoritos Chicos En serio Pero porque es que Me encanta Me gusta mucho Como deja Este El maquillaje De estos productos En Las pestañas Traigo esta De Rebeca Mendiola Para que me gusta Mucho también Y les quería Platicar un poquito Un poquito Acerca de una actualización Aquí rapidita Ya después Me voy a esperar Otro mesecito Y ya les traigo La actualización De este producto Que es El serum De Avelina Cosmetics Este yo me lo conseguí Porque es un serum Para pestañas Y para cejas Y quiero que chequen La ceja Quiero que chequen La ceja Que bonita Esta quedando Yo ya tenia La ceja Muy finita Porque Que depilada Y que depilada Y hay veces Realmente que Uno esta con las prisas Y se mocha De mas El pedazo Y ya me estaban Quedando Muy chiquita Ya me estaba Quedando muy delgadita Y hagan de cuenta Que a mi la ceja Me gusta que empiece De aquí Y recta Y ya baje En cambio Ya la ceja Como No se como Me la estaba depilando Toda mal Realmente Que me la estaba Dejando en un arco Y el pico Un arco Y el pico Y no Eso tiene que ir Recto O sea Para tipo Instagram No o sea Y este producto Me lo aplico Todas las noches Todas las noches Todas las noches Y la verdad Miren Quiero que vean Que si hay vello O sea Todo esto es vello Chicos O sea Que me pinto Si Pero miren Ven Vean la cantidad De vello Que ya tengo O sea Si Esto no es pura pintura Esto ya es vello Que me esta creciendo Y como pueden ver Ya esta hasta larguito Y estoy bien contenta Porque Como pueden ver Ya me estoy Hormando mejor Mi cejita Ya se me ve Un poquito Más gruesa No que ya se me ve Ya de los 90 Otra vez Y no Ahora También les quiero Platicar Miren El color de cabello Como quedó Por si les gusta Los rayos Como pueden ver Me quedaron De un tono Doradito Si se acuerdan Que les platiqué En el blog En el blog 2 Les platiqué Que me pinté El cabello Con este tinte Que fue el 0.0 El 8.0 Como pueden ver Respeto bastante El tono En los rayos Un tono doradito Cenicito muy bonito Y el tono De base Me quedó Así Bien bonito La verdad Me gustó mucho El resultado Ese es de la línea De mis clayrol Y en el blog 2 Les platiqué Un poquito Porque ya tenía Yo todo esto Chicos de raíz Y no Vean que bonito Quedó Y no me tapó Los rayos Ese es por si Tenían la duda Del cabello En las uñas Como pueden ver Me hago una Mercolacha De diseños Por decir Esta es de la línea De Shopee Las que compro En la página De Shopee Y estas Y estas otras Son de las uñas De Oh My Knives Muy buenas La verdad Valen mucho la pena Están caritas Porque Bueno Yo cuando A mi me mandaron Uñas Era la primera vez Que yo me ponía uñas Y a partir de eso Se los juro Que no puedo dejar De ponerme uñas Ya se ha vuelto Para mi Uno de siempre Traer las manos Arregladas Me gustó muchísimo Traer las manitas Arregladas Vean Ya me estoy manchando No me las dejo Muy largas Para que se me haga Comodo Después de Estos labiales Como pueden ver No son indeleables Chicos Yo me los voy a quitar Porque si no Me voy a mochar El vestido Si lo siento Bastante hidratantes En los labios Si se fijan bien En el labio Se ve muy bonito Se ve frondosito El labio Me gusta Que otro Que otro Pues ya es todo Lo que traigo En el maquillaje Realmente Y tengo Un montón Que limpiar Por acá Chicos Porque esto Queda Porque esto Queda Miren Como pueden ver Así queda Miren como queda Todo Después de una Grabación Queda Súper sucio Y acá Tengo otra mesa Que ustedes Están mirando Que está Igual de Desastrosa Así que pues Eso es lo que Voy a estar Haciendo ahorita Voy a desayunar Chicos No les miento Miren Casi es Mediodía Diez minutos Para el mediodía Empecé A Alistarme A las Siete de la mañana En esta ocasión A las siete de la mañana De a que a que me maquillo De a que a que grabo Por partes De a que a que esto De a que a que el otro Solo grabé tres videos Chicos Y desde las seis y media Desde las siete de la mañana Estoy aquí en grabación Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Son cinco horas Que llevo acá Sentada Alistándome Y ya pues En lo que es la grabación Y todo Todavía no desayuno Todavía no desayuno No tengo mucha Bueno si ya tengo Hambre Aquí el engaño Ya tengo hambre Pero pues yo creo que Ya me espero un poquito más Me espero un poquito más Para ya almorzar Con mi hija Ya no voy a hacer desayuno Ya va a ser almuerzo Este Hice Hice una carnita molida Bien rica Bien sabrosa Y Pero a mi se me antoja Chicos En serio que se me antoja Una boloñesa Estoy que muero por una boloñesa Así que ahorita me voy A hacer un poquito de pasta Para mi Porque mi hija Yo creo que se lo va a comer Con arroz y frijoles La carne molida Así que yo si quiero una pasta Esa carne molida La sazono Con un poco de puré de tomate Le echo sus especias Su albahaca Y su ajito en polvo Para que agarre Como que un sabor Un poquito más Italiano Y ya de ahí Ya de ahí Ya de ahí Este Pues ya con la pasta Y todo Le echo champiñones Mmm Y sabe muy rica Así que pues yo creo que Eso voy a almorzar hoy Bien merecido Una buena grabación Solamente voy a esperarme Como hasta Por las 5 de la tarde Más o menos Ya para retirarme El maquillaje Porque Tengo que checar Esta base La verdad Como pueden ver Se ve muy bonita La base Me ha gustado Llevo como Yo creo que 3 horas Con ella puesta Y va bastante bien Traigo el aire acondicionado Prendido Pero pues aún así Va bastante bien Y en cuestión De las pestañas Hablando del serum Como pueden ver Pues Si me han crecido Un poquito No tanto Pero si un poquito Pero lo que siento Más que lo largo Es el grosor De la pestaña Siento que la pestaña Se ha engrosado Igual el vello De la ceja Yo tenía el vellito Muy finito Y yo ahorita Como que tengo El vello más Más este Gruesecito Me gusta Me gusta Porque me ayuda A depilarme un poquito Mejor Y no necesito Pues tantísimo Maquillaje Para pintármelas Aunque hoy Si me las pinté Un poquito Más cargaditas Pero pues yo Con esto Termino este clip Voy a ver Que otro hago Y ya cualquier cosa Pues les voy Chismeando En el camino Me encantó El tono De labial Miren que bonito Me gustó